Un parodia, farandureando en la página, para que la busquen. William, William, vámonos para William. William, William Blanco Bonilla, que nos acaba de llamar. Dice el hombre que está ocupado y que no puede ir a bailar. Pero aquí se la resuelve cualquier día de semana. Se ganó su certificado para ir a Hotel Monte Campana. Se ganó su certificado para ir a Hotel Campana. El hombre está contento, el hombre es elegante. Y dice que no llama ni más ni menos de Cervantes. Y el rabo le decía, un poco despistado. Y Cervantes de dónde? Y él te le contesta, de Cartago. Y Cervantes de dónde? Cervantes de Cartago. Le digo yo que se acaben los males y ahora los vamos a los comerciantes. ¡Ale! ¡Shao!